Bueno, para terminar esta temporada nos han metido dos desafíos seguidos Vamos a terminarlo y también vamos a seguir mejorando ese cañonero que tengo dos cofres ahí para abrir Vamos allá Vamos a abrir primero esos dos cofres Vamos a ver si nos sale el cañonero, tenemos suerte Vamos allá Le doy de una máquina y me da princesilla y solamente 15 Bueno, 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 pues empezamos malamente Desearme suerte para el segundo, espero que salgan cañoneros Vamos a verlo A ver... ¡Princesa máquina! Esta vez, en esta ocasión, ninguno de esos dos cofres no ha dado cañonero Así que el cañonero se queda como está Bueno, ese desafío, dos contra dos, ese es el marco que nos dan Vamos a por él, a ver si hay algún compi en línea y podemos jugar con él Venga, ahí estamos Una vía, una vía Vamos a conseguir ese marco Vamos a empezar fuerte nosotros, máquina, esta vez Ahí estamos Ahí le damos caña, máquina Dios, le hemos hecho mucho daño, eh Tiro fastasma ahí Tiramos principito también nosotros Buen cañón Muy bueno Eso por ahí Defendido, defendido medio bien Bueno, bueno, ese principito ha enganchado ahí, eh Ha enganchado, ha enganchado Ha raspado ahí un poquillo de daño Bueno, hemos empezado bien, hemos empezado bien A ver cómo termina Vamos a darle caña Bueno, mira con lo que se nos viene por ahí atrás Eso Vamos a empezar a hacerle daño A las dos cosas Así Muy buena esa bola Y ese tronco Muy bueno Tiramos principito a nosotros El escudero No lo guardamos Porque llevamos a ese caballero delante Vamos a darle caña A ese caballero Nuestra escudera sale Vamos Dios, qué buena Qué buena, tío Ahí tiramos Barbarí Muy bueno Bueno, tío Ya le hemos tirado una torre Vamos a ver si podemos seguir Vaya locura, eh Que tiran ahí de De furia Tiramos por ahí ese veneno Hay que tener cuidado Que tienen el eléctrico Y Y nos pueden hacer muchos daños Mira lo que lo he dicho Tiramos carnera ahí Tiramos el factamugi ahí Ay Voy a salir con principito Le estamos haciendo mucho daño También En la otra torre Muy buena Ahí estamos Uy He tirado un poquito más El barbarí Pero bueno Tiramos ahí Uy Que no empata Bueno, bueno, bueno Le hemos girado ahora Está ahí llorando el compito Buena partida Bueno Pues ya hemos conseguido esa recompensa Ese marco Que tenéis ahí No es muy atractivo Pero bueno Ya lo tenemos en la colección Ahí está Bueno Y ya por último Nos queda esa segunda parte Del desafío Vale Para poder conseguir esa mosquetera Y tener ese banner completo Así que Vamos a darle ese desafío Nos queda la última partida Vamos allá Bueno, bueno Y bueno Vamos a ver Bueno Caballerito atrás El chavo Vamos allá Bueno Eso por ahí Lo tenemos Fulminado También tiramos nosotros Murciélagos Uy Que bien nos han venido Esos murciélagos Máquina Si no tira descarga Para que acabe Con ese Mini P.E.K.A O casi Uy 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 Que miedo va a hacer Mini P.E.K.K.A ¿No? Así de esa manera Ostras Que buena Bueno Ese caballero Esas flechas Le han salido Bien baratas Que bueno Tío Bueno Vamos ganando Tranquilos Así que A ver Que nos tira Le tiramos Monsta Bueno No Mejor que no Vamos a prepararnos Que nos viene Por ahí Un mago Y espero Que no tenga P.E.K.A Bueno Tiene MK Vale Le tiramos Son murciélagos Por ahí Él ha hecho Lo mismo Nosotros El MK Lo tenemos Ya casi Listo Y él También El suyo O sea que Lo dejamos Así Tira Caballero Evo Tiramos Mini P.E.K.A Para defender Eso Muy bueno Ese Mini P.E.K.A Tío Buah No ha librado Ese Mini P.E.K.A Ahí Vamos a tirar Le monta Aunque no tenga Mucho Lissi Tengo pandilla Por si tengo Que defender Algo Tiro ahí Lanzafuegos Tiro ahí Esa pandilla Se nos viene Arriba Pero esa Lanzafuegos A nosotros Nos va a venir Muy bien Porque Tiramos flecha Ahí Bueno Hemos defendido Muy bien Tío Hemos defendido Muy bien Eso Ese caballero Oye La verdad Que No veas Macho Como rota Las cartas Este tío La virgen Bendita Vamos allá Va a tirar M.K.A No M.I.B.K Tiramos Ahí Le ha dado Unos toques Uff Y Mandilla Tiramos Ahí Muy buena Esa Mandilla Nos ha saltado Le tiramos Monta Máquina Nos venimos Arriba Nosotros Vale Que tiene ahí El mago Sí Y nos va a hacer Mucho daño Tiramos Eso ahí Hay que llevarse Cuidado Hay que llevarse Cuidado Me gustaría Que aparezca El M.K.A Por ahí Ahí Estamos SMK Uff Ese mago No vean Ese mago No se rinde El compi No se rinde Máquina Pero ya Creo que Con este Bus No Muy difícil Lo va a tener Ya Para sacar Eso adelante Ahí Tira ese Evo Que ha desaparecido Tío Muy buena Partida La verdad Que Ha costado Un poquillo Hemos tenido Que aguantar Y el tirón Pero La hemos conseguido De una máquina Ahí estamos Bueno Pues ya tenemos Esa mosquetera Para completar Ese banner Ahí está Bueno Pues desafío Completado Espero que Haya gustado El vídeo Si es así Dejadme un like Y compartid Y os recuerdo Pasaros por las redes sociales Que siempre hay Sorteo activo ¿Qué es eso?